Muy buenas gentes, Logi y una vez más estamos en League of Legends y estamos un día más para seguir con la serie de bronce a oro Vamos a darle un poquito de caña a ver que es lo que acaba saliendo, de momento nos toca piquear ya, madre mía que rápido va todo Así que nada, a ver, vamos a ir rapidito, que es lo que nos falta por jugar, me he comprado a Nami por cierto Porque sé que me falta también, me faltan unos cuantos pero ya dije, no tengo esencias vale del todo Así que habrá que ir poquito a poquito, mientras tanto jugaremos anti-metas para ir esperando a que tenga las esencias Pero mientras tanto me falta Zona y me falta Nami, así que vamos a darle un poquito de caña al sushi, a mi sushi preferido, claro que sí Porque pensaba que la había traído, me lo dejaste en los comentarios en el vídeo de ayer de Soraka y dije Ostras, es verdad, no he traído a Nami, de hecho no la tengo ni comprada, así que mirad, por eso sirve que me dejéis en los comentarios ¿Qué campeones queréis que traiga? Porque así voy viendo si de verdad me estáis mintiendo y queréis que lo vuelva a traer O si de verdad me faltaba, no, y Nami pensaba que ya lo había traído pero no, así que gracias por dejarme en los comentarios siempre un poquito de feedback, no Así que yo os animo a que lo dejéis, y aparte también para llegar a los 1000 likes, siempre llegamos, soy muy pesado Me repito como, no sé tío, no sé, como el ketchup, yo que sé qué decir, pero al fin y al cabo lo dejo Vosotros hacéis vuestro trabajito de dejar comentarios y dar un buen like, siempre os agradece un montón Así que llegamos a 1000 likes, todos contentos y a seguir con el contenido Vale, vamos a jugar con Seaco en jungla, medio que va a ser un Z, vamos con Nami, Tristana en ball lane La verdad es que Nami, Tristana no me disgusta para nada, creo que es un buen combo sobre todo porque podemos ir mucho all in Pero ellos tienen unos campeones, uno de los combos fáciles, ¿no? Tienen un CC muy básico de dar, ¿vale? Con esa killing, con esa lux Cualquiera de los dos que haga el CC básico como podría ser la trampa de la killing o la Q de Lux Va a ser una cadena, ¿vale? Entonces nos van a poder crujir muy fácil Aún así, veremos cómo sale, ¿vale? En cuanto a runas, vamos a ir con... sí, vamos a ir con Aeria en vez de Cometa Creo que nos va a venir más la... nos va a valer más la pena, vaya Eh... Banda de mana, Trascendencia, pillamos Pirola, Serio está muy bien En las secundarias pillamos resistencia de huesos y revitalizar Luego, eh... básicas, un poquito de AP y un poquito de defensa Si, defensa va a venir bastante guay Vamos a bloquearlo y así se va a quedar A ver, ¿qué pasa por aquí? No tenemos tanque, estamos donetes Eh... ellos tampoco tienen tanque, así que... ok Bueno, eh... supongo que mi equipo estará un poquito triste, ¿no? Porque no tenemos tanque Sí que es verdad que ellos sí que tienen tanque No sé quién ha dicho que ellos tampoco lo tienen Pero tienen un Warwick Uralao y si eso no es tanque Que venga a mí y me lo diga, ¿no? Porque yo no entiendo si no qué es lo que es un tanque Pero aún así no pasa nada, ¿vale? Sí que es verdad que en League of Legends como tal Antiguamente, eh... se jugaba mucho lo básico de Vale, tenemos un DPS o dos DPS, tenemos un tanque, tenemos un off-tank ¿Vale? Era mucho, eh... seguir una regla básica Porque quien tenía eso era el que iba a ganar Pero eso ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Ahora mismo puedes ir con una composición full AP O una composición full AD Que aunque el equipo enemigo se mide full resistencias mágicas O full armadura, les puedes acabar ganando ¿Vale? En League of Legends los ítems son muy fuertes Eh... no, es como otros juegos que los ítems no importan tanto Si no están ahí y te dan un poquito de bonus, ¿no? Pero en League of Legends los ítems son demasiado importantes Y si te compras, por ejemplo, letalidad Vas a acabar reventando Porque esa letalidad es mejor que la armadura, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis tanto No rayéis tanto en eso de ¡Wow! Tenemos full AP O no tenemos un tanque Sí, es verdad, es mejor si tenéis un tanque Obviamente, pero Tampoco va a hacer que dependa de ganar o no la partida, ¿vale? Así que ahí lo tenéis Vale, entonces Tenemos una Lux Vale, una Lux que va con la reverberación ¿Vale? Esa réplica va también con el... Con la velocidad de movimiento Esto, los pies veloces Habrá que tener cuidadito Pero si vamos all-in contra ellos Deberíamos de poder ganarle Recordad que Lux Si no da la Q, por ejemplo Es la única forma de activar la réplica, ¿vale? Si no la da Nos vamos a poder meter a muerte A por ellas Vamos a poder matarlas Sobre todo si la Tristana tira a W para adelante De normal Me encuentro a las Tristanas bastante locas Tiran ahí la W Eso me encanta, ¿vale? Hasta cierto modo O sea, si te tiras en una teamfight Con la W para adelante Pues vas a explotar como un Chocapic Pero si te tiras inteligente En bole, en dos contra dos Que es más difícil que te bursen al principio Lo veo bien, ¿vale? O sea, es un... No sé Es una habilidad que si la usas guay La verdad es que está muy fuerte Vale, vamos a empezar En cuanto a equipo Ellos tienen mejor composición ¿Vale? Tienen muchísimo más EC Pero una locura además Dizandra ulti W Puede... Puede traspasar muros con la W, ¿vale? O sea, con la E, perdón Luego tienen al Warwick Más de lo mismo, ¿vale? Tienen la ulti y tal Va a ser complicado Pero... No sé Tampoco... Eh... A ver, vamos a quitar esto Perfecto Tampoco es una... Una locura Digamos Vale, vamos a poner por aquí El chat Y perfecto A veces lo quito, gente Ya lo sabéis que A veces ni siquiera Cuando estoy un poco tinteado Lo que sea Es raro que pase Pero cuando estoy tinteado No quiero leer League of Legends Porque en League of Legends Solo hay toxicidad normalmente O sea, tener en el chat Muchas veces es de Oye, pues voy a empezar a flaminar A todo el mundo Y ya está, ¿no? A ver, cuidado Vale, no debería haber problema, ¿eh? Le da velocidad de movimiento Recordad que la pasiva de Nami Que esto mucha gente Eh... Me lo suele preguntar Y me dice Oye, Logi Eh... ¿Por qué a veces tiras la Q? O sea, la... La burbuja de Nami A un aliado Es porque das velocidad de movimiento ¿Vale? O sea, cualquier habilidad Que le des a un aliado Eh... Se convierte en velocidad Está bien Para chasear Para escapar Todo eso Ok Metemos ahí el... El ward A ver, podemos pelear En realidad, ¿eh? Cuidado con la Luxie Tampoco debería haber problema Ya te lo digo De hecho Ganamos los tradeos normalmente Vamos a ganar los tradeos normalmente Porque somos Nami Tenemos... Tenemos el heal, ¿vale? Ellos no lo tienen ¿Vale? Amigo Ah, la ha encarcelado Vale, vale, vale Pensaba que no la había encarcelado Y ya estaba ahí Pero Tristona, por favor Nada, la había metido en una cárcel Está guay Tenemos dos opciones Vaquear o no Sinceramente somos Nami No deberíamos tampoco de vaquear Ellos... Ellos han tirado la poción Estoy seguro que se ha tirado la poción La Lux Así que... Eh... Cuidado Vale Ya solo con esto Ya hemos ganado todo el tradeo Que acabamos de hacer ahora Así que... Está bien, ¿vale? Está bastante bien A ver si podemos... Intentar algo Sobre todo al level 2 No sé que se ha subido la... La Tristar al level 1 La verdad Creo que se ha subido la... La Q Podría ser, ¿eh? Podría ser que se haya subido la Q Probablemente Porque... Eh... Cuidado Vale, sí que lo ha hecho Porque si... No está explotando ni... Ah, vale Sí que lo está explotando Iba a decir Cuando ha pegado los míos No le... No le ha explotado Pero sí, sí que lo ha hecho Así que nada Cuidado Tire a prender Vale, está bien ¡Ojo! ¡Ojito! La Tristar agresiva Madre mía Está loquísima Vale, vale, vale Me gusta, amigo Me gusta lo que veo Perfecto Tenemos el flash aún Pensaba que no le iba a matar La verdad De hecho yo he metido un autoataque He fallado el autoataque Le he dado al... Le he dado al minion Pero claro Es lo que he comentado antes, ¿vale? Hemos esquivado la... La Q de la Lux Y cuando esquivas la... La Q de la Lux Tenéis ese potencial A ver, cuidado, cuidado, cuidado Vale, esa es buenísima Ahí está, perfecto Buena Buenas dos kits que nos llevamos por aquí Os estaba comentando Una vez que esquiváis la Q de... De la Lux No tiene para poder aplicar la... La reverberación ¿Vale? La réplica Y eso hace que no aguantes Es que es lo que tiene O sea, la Lux es un campeón Que si no vas con... Bueno, si vas con la réplica Pero no la aplicas Da absolutamente igual, ¿no? Vale Vámonos para base Voy a intentar congelar En serio vas a intentar congelar Pues sí que lo hace, sí Hay que pusear entonces, amigo Hay que pusear esto Voy a ayudarte, voy a ayudarte Porque si no vamos a tardar un montón Me pongo a mí la... La E, ¿vale? Es una de las cosas que quiero comentar Siempre con... Con la Nami Siempre tiraros la E a vosotros mismos ¿Vale? Porque es una habilidad Que vosotros confiáis Eh... En... Bueno, la única que tenéis que confiar Es en vosotros, ¿vale? Pues si confiáis en vuestra de carry O en un top O en un jungla Lo que sea Y le tiráis la E a ellos A veces no le van a meter La autoataque En cambio, tú sabes Que cuando tú te estás tirando La E Sabes que vas a tradear Sabes que vas a pegar autoataques Sabes que no te vas a cagar ¿Vale? Y vas a aprovechar Que te hayas tirado la habilidad En cambio, tú no sabes Si el equipo aliado Va a poder aprovechar la habilidad Entonces yo siempre recomiendo El 100% de las veces Tiraros la E a vosotros mismos En la línea Porque vais a bajarles vidas Vais a hacerle los slows Y si vuestra de carry os sigue Creo que está muy bien ¿Vale? El play agro Vale, le he dicho a la tristana Que si... Que si le doy con la Q A cualquiera Que tire la... Tire la W ¿Vale? Podemos O sea, ahora mismo Estamos bastante fuertes Tiene un espadón Voy a dar la vuelta Por cierto Eso es un... Eso es una... Una cosita interesante ¿Vale? Siempre intentar dar la vuelta Cuando seáis el support Para intentar pillar Los desprevenidos A ver, cuidado ¿Vale? Estás buena, estás buena, estás buena ¡Vamos, tristana, amigo! ¡Tírate! Vale, se tira Vale, perfecto Tírate de nuevo Perfecto Vale, ahora sí que le damos la... Vale, burbujita Y ahí está Doble para la tristana Está guay, ¿vale? Ahora sí que le hemos dado la... La E Porque sabía que le iba a pelear O sea, no tenía sentido Que se tirara con la... Con la W para adelante Y se puse para atrás En plan Bueno, que mi madre me está llevando Para comer Bueno, pues me voy para base No, no Esperemos que no pasara eso Así que por eso le he tirado la... La en ese lado También para pusear Pues obviamente es importante dárselo Pero también podéis tirárselo a... O lo podéis auto... Autotirar la... La habilidad No sé cómo decirlo Vale, puseamos, amigo Vamos a pusear esto Ya digo, a veces me lo he tirado mismo Para pusear Porque está bien también Autocastear Sí, supongo que sería autocastear la habilidad Vale, vámonos Vamos para base Vamos a pillarnos las botellas Normalmente cuando vais bien En una fase de líneas Eh... Hay dos opciones, ¿vale? Eh... Puedes pillar incesor ardiente O Ateneas Yo... Os recomiendo normalmente Siempre ir a Ateneas ¿Vale? Esa es una de las cosas que más me decís Y es... Logi ¿Por qué siempre? Independientemente de lo bien que vayas Siempre vas por Ateneas Es porque la Ateneas Es un ítem demasiado bestia Siempre me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Y es verdad O sea Es que este ítem Mirad Nos da Puede de habilidad para tradear CDR Cool down reducción para las habilidades Nos da resistencia mágica Y además Nos da un poquito de recreación de mana Son cuatro cosas Cuatro cosas básicas Que nos ayudan Y encima Mejoramos las curaciones con Nami Esa Es que está súper roto ¿Vale? En fase de líneas Esto es para mí El ítem más roto de League of Legends De support sin ninguna duda Incluso a la par A ver Cuidado por aquí Vale Esa es buena Si le da otra Lo mata No, no le va a dar Está bien Lo que estaba diciendo Incluso a la par del C Que es antiguo ¿Se acuerdan? Si el C es cuando estaba roto Y lo jugábamos siempre de support Pues yo más o menos Lo equiparo De esa forma ¿Vale? Para que veáis Que está muy bien Vale Cuidado Me voy para atrás Genial Estamos trateando muy fuerte ¿Vale? Tenemos la doble Level 2 O sea, level 3 Perdón Y eso es muy bestia Vale Te lo cargas Y me voy a morir Pero se va a morir el también Supongo No me ha tirado Geal Vale Sé que me ha tirado Geal Pero me la ha tirado tarde Se la ha tirado tarde Aún así es uno por uno Es worth it ¿Vale? Estoy teniendo yo mucho Estoy poniendo mucho la cara ¿Vale? En realidad podemos hacerlo Porque somos Nami Y tenemos curaciones ¿Vale? Podemos tener esa agresividad Y si nuestro AD carry va fedeado Y quiere seguirnos Pues perfecto Pero normalmente yo recomiendo Ser agresivo Porque si estáis Si estáis jugando en la línea Con un 4-0 Y estáis esperando a pelear O que vuestro AD carry Tenga huevos y pelear No vais a matar ¿Vale? Entonces Intentar siempre tener vosotros La Bueno La ventaja ¿No? O la prioridad O simplemente el pensar Oye Si no me tiro Mi equipo no lo va a hacer ¿No? Así que está bien hacerlo Nosotros mismos Ok Vámonos para base Bueno ¿Para base o para bot? Es que la tristana Supongo que se va a querer Backear Y yo quedarme con Y yo quedarme solo Tampoco quiero ¿Sabéis? Se va a tirar esto Yo quiero pillarme uno Nah Está bien Está bien Está bien Vamos a meter aquí un pink Oh Tire yo también un pink Dongeamos la Q Quitamos el pink Vale Genial Es level 6 La tristana Hemos gastado el flash Y el prender ¿Vale? Es worth it Bueno No está mal Pensad que los tinteamos ¿Vale? Tintear siempre es importante También Podemos tirar la ultimate Ah Iba a hacerlo Y justo se ha movido Así que no voy a tirarla Pero Vale Tenía un ward Ya no lo tiene Ya no tiene ward ahí Vale Ahora tienen otro ward Vale Genial Supongo que tendrá Bastantes ítems La tristana Fela infinito No estoy seguro Si lo va a tener Pero Muy cerca Podemos intentar meternos Por esta Por esta parte Pues si está el ward Es que lo crujimos Lo destruimos Ahora mismo Vamos muy fedeados O sea La tristana va Extremamente fedeada De verdad te lo digo Vale Eso ha sido mala Ha sido mala Está bien Vamos a quitar el El pink Pensaba que iban a pelear Porque estaba la tristana sola Pero claro No lo iban a hacer Supongo porque va tan fedeado En realidad Que tienen mucho respeto Y lo veo normal Que tenga tanto respeto Para ello es donde Nosotros tenemos que Sacar ventaja Ya sea haciendo el dragón O cualquier cosa de estas Voy a moverme Para el medio Estoy yendo amigo Estás uno contra dos Si le metes ulti A lo mejor me da tiempo A llegar No, no me da tiempo A llegar Vale Slows Tiramos esto Perfecto Vale Buenísima Buenas rotaciones Vale Vamos con botas de movilidad Esto no lo he comentado Pero Oh, cuidado Eso sí que me ha dado Las botas de movilidad Son muy importantes Son normalmente Las botas que siempre recomiendo Vale Al fin y al cabo Siempre vas a poder Ir rápido A poder apoyar al equipo Así que Botas de movilidad Para rotar Etcétera Lo veo súper súper necesario Con un campeón Como es Nami Que tiene mucha curación Tiene, no sé Una teamfight muy buena Para mí de los supports Los mejores supports de utilidad Sin duda Y eso que le he odiado Durante un tiempo Odía a Nami Pero Ahora mismo me parece Bueno Desde siempre En realidad Es como Bardo Vale Yo sé que Bardo Yo lo odio Pero me parece un campeón Bastante bueno Si lo usas bien Pero Nami igual Es un campeón muy bueno Que si lo usas bien Podría ser top 3 Support Sin ninguna duda De utilidad No sé yo Si está dentro Si es el mejor Porque es que la karma Está muy fuerte Ya lo sabéis Pero sí que Quitando karma Nami Nami por detrás de ella Es el mejor Así que si os mola Jugar a Nami Podéis jugarla O sea Creo que es un campeón Que podéis carrilear De support De los pocos campeones De utilidad Que podéis carrilear Junto a Hanna Y Karma Estos 3 Son los únicos Que podéis El resto no El resto de utilidad Ya sea Soraka Etcétera Es mucho más complicado Obviamente depende De cómo juguéis Y tal Pero es más difícil Podemos ir Estoy yendo Estoy yendo por aquí Vale Nada Nos había visto ahí El Warwick Que en medio Está muy pasiva La Lissandra Además tendrá la Tendrá la ulti Probablemente Así que no nos sirve De mucho A ver La Kaylin Está esperando Aquí tienen un War Seguramente No lo tienen No lo tienen Si no no habría tirado Ahí la La Lux Vale Tiene que tener El filo infinito 100% Lleva un montón Sin baquear Lleva 6-0 83 minions A esta Tristana Gente Parece que pegue Como padrastro borracho Así que Dios mío No sé si estaréis acostumbrados A ese daño Yo sí Es broma Es broma Pero Dios tiene que estar pegando Brutal O sea En cuanto a que Va a tener demasiado daño La El Shaco Vale Voy a ayudarle Quiero hacerlo Quiero hacerlo Quiero hacerme el dragón este Así que voy a ayudarle un poquito O podemos ir a medio también Wow Ok Ok Eso me lo esperaba Ok Eso me lo esperaba Pero para nada además Vale Cuidado con el Warwick Le ha saltado Sí que le ha saltado Sí Sí que le ha saltado Sí A ver Creo que lo puedo matar Creo que llego Tengo botas Tengo unas botas activas No tiene ulti Pero claro Warwick O ha corrido O está aquí con su familia Claro Se ha podido meter con la familia No No está con su familia De los lobos Vale Pues ha ido para base del tirón Ok No vamos a vaquear aún Vamos para Vamos para Bolen Me he llevado mucha experiencia aquí Por cierto Me he llevado muchísima experiencia Eh Solamente ir a medio Vamos para allá La tistana lleva el filo infinito ¿No? Sí Lleva filo infinito Y lleva también el Es que va muy fedeado A ver Estoy llegando amigo Estoy llegando Esto debería ser fácil Vale Ok Genial Siguiente 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 Oh no la da el slow Pero bueno Da igual Da igual Podemos seguir Podemos seguir Si tienes el Ahí está Perfecto Si tienes el espadón Si es que Bueno espadón Lleva el filo infinito Minuto 12 Es que es una locura Tiene muchísimo daño El flash de la De la lux no ha sido bueno Por eso Le hemos dado igualmente Con la ulti O sea Da igual Si le da mi ulti La Q es súper fácil Vale De hecho siempre lo digo Para mí la Q de Nami La burbujita Es una de las habilidades Más difíciles que hay De todos los supports Probablemente Para mí al menos Es una habilidad Que es muy lenta Es fácil de dodgear Tiene poca hitbox Son muchas cosas A tener en cuenta Pero aún así Si le das La verdad es que es muy buena Y te sientes muy pro Cuando le das Así que yo recomiendo Tirar la ulti antes Que es más fácil de dar Y justo Mientras está en la ulti Le tiras la burbujita Y podéis matarlo fácil Vale Se muere Tira torre Tira torre Tira torre Torre es más worth El que ayudar ahí Se han suicidado Básicamente Así que Tírame nuestra torre Que es la primera de la partida Está muy bien Cuidado con la tristana Yo quiero vaquearme Pero a lo mejor Si quieres pelear por aquí No lo veo mal tampoco Otra cosa es que Quiere hacerlo ¿No? También Pero Lissandra Está medio No tiene ulti Vale Puseamos línea Y nos vamos para base Está bien también Está bien hecho O sea Si quería pusear solamente la línea Obviamente yo Como no tengo comunicación con él Pues no sé qué es lo que quiere hacer ¿No? Pero Está bien Deberíamos hacernos El heraldo Heraldo sería brutal Voy a hacerme esto Cambiamos trinket Vamos Muy bien Gente Voy a hacernos aterneas Y después iremos A por el incensar ardiente Let's Let's Heraldo Si podemos tirar top Hacemos el heraldo Y tiramos medio con ello ¿Vale? Así tenemos las tres torres tiradas De la tier De la tier 3 Que es muy fácil Es oro muy gratis Normalmente Y nos puede venir guay A ver Cuidado Vale Le hemos cortado la ulti Le hemos cortado la ulti al Al Warwick Ese se muere Doble para nosotros Genial Habéis visto la tenia Si también Mirad esto 389 de curación Minuto 14 300 Ahora mismo es imposible Que nos traden Os lo digo completamente en serio ¿Vale? Es imposible Que el equipo enemigo Nos tradee Y salgan ganando No hay chance O sea 0% chance De que puedan ganarnos un tradeo Porque Yo curo 400 O sea ¿Cómo vas a poder ¿Cómo vas a poder tradear algo? Curando 400 No pueden O sea Es imposible Te lo digo en serio Vale Pues vamos a llevarnos esto 400 con el Ateneas Eh Importante Pero claro Como he peleado He dado la ulti Tenían unos 170 de carga Y claro 170 de carga Pues ya me dirás tú ¿No? ¿Qué pueden hacer contra eso? Pues no mucho La verdad Vale Voy a darle la W Si tiene más velocidad Eh Le he dado la Le he dado a Lissandra Vale Está muerta Ok Vamos a Vamos a cargar el El heraldo Esto por aquí A ver qué pasa Se va a morir Perfecto Vale Heraldo medio A ver si podemos Pushear Debería ser fácil Vaya La tristana se va para Se va para voley No sé muy bien Por qué se ha ido para bot Esto debería haber sido Dos torres La verdad Sin útil de la O Y sin útil de Warwick Lissandra muerta Y la Lux Tampoco tiene útil Esto debería haber sido Dos torres A lo mejor podemos Tirarlas igualmente Las dos Pero Ahí la tristana La ha hecho mal Por mucho que mate A la Killing Vale Es una kill De nada Va a 0-4 No va a servir Matarla A eso me refiero Pero bueno Mejor sí que podemos Tirarla igual Si pusheamos Nosotros solos No debería estar mal Tampoco Vale Seguimos Seguimos Con la torre Uf Qué lástima Qué lástima eso Nada hemos podido tirar Pero habéis visto Ese daño que falta Es de la tristana De pegarle Pero está muy bien Igualmente Ojo Vale Suicidio a muerte Suicidio a muerte De la De la Kali He intentado quitarle La La ulti de Warwick Con la mía Pero Ni de coña O sea Eso ha sido un poco Suicidio Ok Vale Están muertos Están muertos todos Ostras ¿Y esto? Madre mía Está loquísima Vale Burbujita Vale Me curo por aquí Dios Está loquísima Alisandra Oh Dios No no Ayuda Uf Madre mía Pensaba que me mataba Pensaba que me mataba Voy a curar A este mismo 438 438 Es que Es una locura En serio Es muchísimo Esa team fight La hemos ganado Probablemente Por los geals Bueno por los geals Y porque vamos muy fedeados Pero claro Una cosa Lleva a la otra Al fin y al cabo Vale Tenemos dos ítems Vamos a ir a por Redención Si Redención En general Es una build muy básica Vale Es una build Basiquísima De support de utilidad Pillamos Ateneas Vamos a intensión ardiente Pillamos Redención Después vamos a por el Zonias Normalmente el Zonias Es muy situacional Pero esta partida Si que lo voy a hacer Porque tienen un CC Muy básico Como he dicho al principio Con la Kaylin La Lux La Lissandra Ulti de Warwick Y nos va a poder salvar De alguna liada Vale Vale Vamos a guardear Pero estoy llegando Igualmente Vale Curamos No se ni cuanto Le he curado A ese Burbujita Ahí está Perfecto Tío Buenísima Me la he llevado Con la W Eso ha sido bastante Eso ha sido bastante clean Oh No le he dado la burbuja Vale Cuidado Le estaba pegando Por el Pyro Laser Supongo Supongo que la había pegado Por el Pyro Laser En fin En fin Surrender Minuto 18 Vaya locura de partida Hemos sido muy buena La verdad O sea Hemos destruido Balllane La verdad es que Nami para mi Ya digo Me parece dos mejores supports Sin duda De utilidad El segundo mejor Después de Karma Pero Muy guay La distancia ha sido Bastante agro Con las W En línea Le estaba piñando Y me ha seguido los calls Así que nada Partida destruida Desde Balllane Completamente Espero que os haya gustado La partidita Mirad el daño Solamente a W Prácticamente 7000 O sea Igual que el Z Para que veáis Que hemos hecho mucho daño Y nada Si os ha molado Dadle un buen like Nos vemos en la siguiente chavales Como siempre Un placer Adiós